Radio Deportes, acción en la cancha. Así es, pues bueno, muy contenta, muy agradecida con Dios, una sensación de felicidad, de satisfacción a nivel personal, y pues bueno, muy agradecida con Dios, agradecida con las personas que me apoyan, mi familia, mis patrocinadores, KPG, Los Sueños KPZ, Asfaltos, y pues bueno, esto ha sido el resultado de hoy, y súper satisfecha. ¿Puedo hacer que el resto de fin de semana, cómo está preparada? Pues bueno, me encuentro bien, quiero disfrutar al máximo, y pues bueno, dar una buena pelea también, para lo que será la ruta. ¿Viene con alguien más en el equipo? Creo que voy a correr independiente, sí, individual, entonces, pues no, disfrutar, y así sería. ¿De qué parte usted? Yo soy originaria de Cartago, pero actualmente vivo en San José. ¿A quién dedicas? Bueno, mis padres y a mi esposo también, que siempre me acompaña, él siempre ha estado conmigo, y mis padres que casualmente hoy vinieron a acompañarme desde hace mucho tiempo. ¿Ciclismo desde cuándo va a fiel? Hace 18 años hago ciclismo, sí, y pues no, muy contenta. Sí, gracias. Muchas gracias, gracias. Radio de Borde, acción en la cancha.